Ahorita hay gran alerta en relación al problema de la enfermedad de la influenza, que para tranquilidad de la sociedad, el virus que está circulando en nuestra sociedad es un virus influenza tipo A, que le llamamos, pero que es una enfermedad que le llamamos estacional, que no repercute con la vida del ser humano, y que bueno, que si pudiera haber también casos de virus H1N1, afortunadamente ahorita este padecimiento o este virus ya se cataloga como una infección también estacional. Entonces no debemos de preocuparnos, no debemos de tener pánico en relación a este padecimiento. Este tipo de virus se está manifestando únicamente como una infección gripal. Entonces no hay que preocuparse porque llegan aquí al servicio de epidemiología solicitando el medicamento que está indicado para el virus H1N1, y pues quiero decirles que se tienen que cumplir ciertas reglas operacionales epidemiológicas para poder determinar si ese paciente requiere del tratamiento que viene siendo el Tamiflu. ¿En qué pacientes tenemos que indicar este medicamento? En pacientes que ya tienen un deterioro respiratorio, pacientes que tengan una oxigenación deprimida, pacientes que tengamos que tener ya intubados inclusive, pacientes que se encuentren ya en un estado crítico en el aparato respiratorio. Gracias. Gracias. Gracias.